Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasándome La tipa que quería pararme Es traicionera, es traicionera Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella Pásame la botella Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella Del suelo a la silla y pasé pa'l sillón Del uno pa'l cien y diez mil pa'l millón Presta atención que esto no es reggaetón Pero este dos mil te suena como Dale, eso no lo va a romper Voy a celebrar que se acabó la cuarentena Que voy a meter mano a la primera que aparezca Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella Voy a beber en nombre de ella Pásame la botella Pásame la botella Pásame la botella Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella Pásala, 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 pásala Con dinero tras botella Olvidarme de ese cuero Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La tipa que quiere apagarme Es traicionera, es traicionera Pásame la botella Voy a beber y no me veas Pásame la botella Voy a beber y no me veas Pásame la botella Voy a beber y no me veas Pásame la botella Voy a beber y no me veas Chelo ya Un poquito Dale, dale Llego